¿Qué es el Día de Acción de Gracias? Estamos ya acercándonos a Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. Y en el Día de Acción de Gracias y también en todas las festividades que se acercan, como las Navidades, es cuando tenemos que pensar en lo afortunados que somos. En lo afortunados que somos porque cuando miramos a nuestro alrededor, hay muchas personas que tienen muchísimos más problemas que los nuestros, que tienen necesidades, que tienen enfermedades que combatir y tenemos que sentirnos de verdad afortunados de tener lo que tenemos. No solo eso, también es muy importante moralmente ser solidarios y ofrecer la ayuda al género humano. Por eso hoy en el segmento de proposiciones vamos a traer dos propuestas muy importantes. La primera propuesta se las traigo yo. Es precisamente de una misión que se va a hacer en Honduras, organizada desde aquí, que va a ayudar a construir un orfanato en la Ceiba de Honduras y también va a ayudar o va a llevar medicamentos y va a llevar también dentistas, o sea, cuidado de ortodoncia, a los niños de una escuela en la Ceiba de Honduras, una escuela en las montañas que sirve a 100 niños. Así que eso es una de las cosas que quiero hablar. Misión a Honduras que se llama Hope to Honduras. Ahí le vamos a poner el website para que puedan encontrar más información de Hope to Honduras. Esta es una organización que está organizando este viaje en Thanksgiving, esta misión que va a visitar por esa semana y ayudar a la construcción del orfanato. ¿Qué pasa? New Orleans precisamente se solidariza con ellos y queremos ir a documentar precisamente el trabajo que van a realizar en la Ceiba, Honduras. Así que estamos realizando una jornada de recaudación de fondos. Es precisamente un concierto, un concierto en Ifo Society de DJ Juanes y H-Zong. Esto va a ser el viernes 18 de noviembre a partir de las 9 de la noche. No se los puedo poner más fácil. Lo único que tienen que hacer es llegar allí, pagar 10 dólares y disfrutar de una noche latina. Así que muy, muy sencillo. Sin embargo, si usted quiere colaborar más allá de ir a divertirse porque considera que es un compromiso o considera que es su deber como ser humano, puede visitar precisamente el website www.hopetohonduras.org. Ahí se lo vamos a poner en pantalla. Así que bueno, Rocío, esta es una de las propuestas. Sé que tú tienes otra propuesta muy importante. La segunda es Rafa Palooza, que es una recaudación de fondos, subasta en silencio y evento de antiviolencia. Este evento es para recaudar fondos para nuestro amigo Rafael Delgadillo. Sí, la segunda es Rafa Palooza, que es un evento de recaudación de fondos, subasta en silencio y evento de antiviolencia. Este evento es para recaudar fondos para los gastos médicos de nuestro amigo Rafael Delgadillo y a una organización sin fines de lucro elegida por Rafael. Si quieren comprar su boleto, lo pueden hacer por página de internet a rafapalooza.eventbrite.com o si no pueden llegar, también pueden hacer una donación a esta misma página de internet que es rafapalooza.eventbrite.com. Este evento es el jueves 17 de noviembre, desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche en el Bayou Bear Garden, que está ubicado en el 326 de la calle North Jefferson Davis. Vamos a seguir dando detalles de este evento en un segundo, pero quiero, Rocío, decirle a los televidentes que no conocen a Rafael Delgadillo quién es. Rafael Delgadillo es activista de Latinola, que fue víctima precisamente de un asalto, víctima de la violencia de las calles de Nueva Orleans. Tienes aquí un poco más de información, ¿no? Sí. El 25 de septiembre de este año, Rafael Delgadillo recibió un disparo en la cabeza por dos jóvenes en Nueva Orleans en un intento de robarle el auto. Milagrosamente, Rafael vivió, pero la bala todavía queda en el cerebro y su visa se queda drásticamente dañado. Ya es tiempo de parar la violencia y empezar la curación. Dos eventos muy diferentes, pero de suma importancia. Uno es el jueves 17 de noviembre. Sí, en el Baye Bear Garden, que está localizado en el 326 de la calle North Jefferson Davis en Mid-City. Ajá. Y el otro es el viernes 18 de noviembre en Eiffel Society, que es el 2040 de St. Charles Avenue. Así que dos propuestas muy importantes. Por favor, nosotros desde aquí, desde que pasa Nueva Orleans, les pedimos su atención, su solidaridad y su apoyo. Así que bueno, este ha sido el segmento de proposiciones. Espero que en estas, como dije anteriormente, en estas festividades de acción de gracias, den gracias por lo que tienen, pero también se solidaricen y ayuden al prójimo. Bueno, mi nombre es Rafael Delgadillo, estoy 29 años, y soy de la Nueva Orleans. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. me not I'd embrace them you know I forgive them I'm gonna get my eyesight back sound if I'm worried about it cuz I'm just gonna I'm gonna I'm you know I'm gonna I'm gonna welcome any miracles but I'm committed to the long road the two main challenges right now to my everyday life is I wouldn't be able to read or or drive a car right now I want it back but I could be dead if I sat here and complained and if I was bitter it wouldn't do me any good so I've accepted what's happening and I'll I'll be okay with whatever the future is I mean as far as my friends and my family man thank you thank you cuz I couldn't I could have got to my back without the prayers and the well wishes and the thoughts and I have done this by myself and I want to thank everybody that I've ever met in my life everybody and I shall not I don't walk it long I shall not I don't walk it long I shall not show them um come it yeah okay I'll have started I'll now welcome going home que hay en el fin de semana, es también, finalmente, después de pasar por toda la familia de Rocío, es el cumpleaños de Rocío. Así que felicidades, Rocío, felicidades. Yo solo quería darle gracias a Dios que estos dos se recordaron de mi cumpleaños. 18 añitos. Yo lo tengo apuntado en mi agenda, ¿sí? Sí. Ah, güey. Así que, ¿dónde va a ser la celebración? En Maison, este viernes. El viernes es en Maison, que ya lo enseñamos en los eventos. El sábado en Club Seguridad. ¿Lo ve? El domingo en Mojitos, a lo mejor. Mojitos, Mojitos. Sí, claro. Así que si quieren venir a celebrar el cumpleaños de Rocío, con todos nosotros y con Robertico también, que vengan a cualquiera de esos sitios, a cualquiera de esos lugares que Rocío les promete un baile. Claro que sí. Así que, bueno, ya lo saben. Espero que se la pasen súper bien en el fin de semana. Y nosotros desde aquí les deseamos con todo cariño y amor a Che. Para usted. Eres, si no, yo me voy con otra. Esa es riqueña. Mira. Se les suelta el pelo. Y si no, yo me voy con otra. Así eres tú. Ya no me digas que es muy verde. Y si no, yo me voy con otra. Sabes que yo tengo facilidad, facilidad, facilidad.